Mira, 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 y escuchen esto Sigue la brasa norteña, más encendida que nunca, pelados Y es la danza del coyote, ¡y eso! Mira, 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 mira el coyotito, por ahí viene, por ahí viene Marcando su pasito Y ahora vamos a bailar, la danza del coyote sin parar Con un brinquito para allá, y otro brinquito para acá Te vienes, te vienes a bailar, con el coyote que va a cazar Agarra su pesa y a gozar Y sigan a bailar, como el coyotito Y ahora vamos a bailar, la danza del coyote sin parar Con un brinquito para allá, y otro brinquito para acá Te vienes, te vienes a bailar, con el coyote que va a cazar Agarra su pesa y a gozar Y pan en oreja, pelado Y hasta parece que está pariendo una coyota Vienen todos los coyotitos corriendo Y ahora vamos a bailar, la danza del coyote sin parar Que bonita se ve la cañada, destita de coyotitos Y aguas, se los pueden comer Cumbia, hasta las tres de la mañana, con la brasa Y ahora vamos a bailar, la danza del coyote sin parar Con un brinquito para allá, y otro brinquito para acá Te vienes, te vienes a bailar, con el coyote que va a cazar Agarra su pesa y a gozar Y ahora vamos a bailar, la danza del coyote sin parar Con un brinquito para allá, y otro brinquito para acá Te vienes, te vienes a bailar, con el coyote que va a cazar Agarra su pesa y a gozar Y así se va, pero velate, coyotito Agarra su pesa y a gozar